Por tu cuerpo esta marea y va a estar buena la pisteada, compa George. Enviamos a la famosa banda de los populares de Llano, un grupo arriesgado, El Precio y la Soledad. Marri, que le compre a Melencio Díaz de esta manera. Eso es todo, mi compa. Qué cobarde eres, ya vi el miedo que me tienes, me vi de suponerlo, pero no quería creerlo. Me duele lo que hiciste, lo acepto, que esto me triste, pero eso se pasa contra el líquido en la panza. Y eso haré, por tu cuerpo ahí tomaré. Solo más aclárame qué dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto, si ya me olvidaste, si ya no me extrañas, ¿qué contestarás? Te invitarás frente a tus amistades para que no sepas lo que te sucede que argumentarás cuando el dolor te invada y tengas que pagar el precio de la soledad. Me duele lo que hiciste, lo aceptaste, estoy muy triste, pero eso se pasa contra el líquido en la panza. Y eso haré, por tu culpa ahí tomaré. No aclárame qué dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto, si ya me olvidaste, si ya no me extrañas, ¿qué contestarás? Te invitarás frente a tus amistades para que no sepas lo que te sucede que argumentarás cuando el dolor te invada y tengas que pagar el precio de la soledad. No aclárame qué dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto, si ya no me extrañas, ¿qué opinas? ¡Gracias!